Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo desactivar el auto relleno de Google en Oppo Pad New. Bueno, abrimos los ajustes y luego pasamos a la pestaña llamada Privacidad. Tras eso, abrimos aquí esta sección de Privacidad y tenemos que seleccionar ajustes avanzados. Aquí buscamos Autocompletarte Google y simplemente desmarcamos aquí esta opción. Bueno, y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. Hasta luego.